¿Qué tal amigos de Locos por el Car Audio? Les voy a presentar el equipo con el que cuenta este Chevy Se metió en la categoría más pequeña que es de 1 a 1000W Ahí se alcanza a ver el modelo del amplificador Que es un Magnum Chequense todo el cableado El material insinuorizante que es de la marca Eleven Audio Todos los bloques de distribución de la corriente que son de cobre Y esta es la caja acústica tipo cubo Con un subwoofer MMAT de 15 pulgadas de neodimio Vamos a ver que tal le va en su prueba de SP Me dice el competidor que lo estuvo preparando toda la semana Para poder implantar un récord nacional en esta asociación Para esa categoría Ahí va su primer intento Recuerden que esta asociación califica el SPL ilegal Lo cual permite tener una puerta abierta o las dos Depende de cómo le funcione el equipo al competidor Al parecer no salió el número que esperaba Entonces vamos a ver cuánto marcó Estamos en el San Pancho Car Show Que se realiza aquí en el municipio de San Francisco de los Romos En el estado de Aguascalientes 152.53 Y se alcanzó a implantar un récord nacional en esta asociación Pues felicidades La verdad es que le fue muy bien Felicidades A este competidor de SPL que alcanzó su récord nacional Que tal amigos yo soy Guillain Nefertiti Y espero les guste este video del Car Show 2021 San Pancho en Aguascalientes De mi amigo Nito Peña Ahí se alcanzaron a ver dos subwoofers De la marca Sion de 15 pulgadas De la serie X8 Alimentados con un amplificador de la marca Carbon Audio De 3000 watts Esta categoría va a ser de 2001 a 3000 watts Competidores Alex, ondas sonoras Se espera que sea uno de los números más altos de la categoría Su primer intento fueron 154.72 Competidores Alex, ondas sonoras Competidores de aquí de la ciudad de Aguascalientes Todo listo para el segundo intento Todo listo para el segundo intento Todo listo para el segundo intento Bienvenidos a la versión de la historia de Aguascalientes La obra de Sanological Guardia Ondas de Aguascalientes Y no enterprises RECORD NACIONAL con 154.81 decibeles En la categoría de 2001 a 3000 watts de potencia Ahí se ven los aplicadores de STERZO Un par de subwoofer brasileños, FB audio. Se va a la categoría más alta, que es de 5,001 a más watts. Este también es uno de los competidores más fuertes en cuanto a SPL se refiere aquí en la ciudad de Aguascalientes. Ahí va por su primer intento. 162.72 decibeles. Yo creo que se va a ir solamente a un solo tiro. A llorar. Va a ser un solo tiro, ese fue suficiente. Récord nacional en la categoría, con 162.72 decibeles. Poniendo en alto a los competidores de SPL de la ciudad de Aguascalientes. Varios récord nacionales para la subwoofer las GNDC-A en este carril, Hubo varios récords personales para la subwoofer de tntc en este carril. . . ¡Suscríbete al canal!